En Bogotá, los ciudadanos pueden decidir en qué se van a invertir los recursos públicos de sus localidades. Desde el 30 de octubre hasta el 18 de noviembre, puedes votar en Presupuestos Participativos y elegir las iniciativas que más beneficien a tu localidad. Hay tres formas de hacerlo. La primera, de forma física, en todas las alcaldías locales. La segunda, de forma digital, en presupuestosparticipativos.gov.co. Cualquier ciudadano, a partir de los 14 años, sin importar si es nacional o extranjero, podrá hacer uso de la plataforma. La tercera, a través del WhatsApp Chatico, en la línea 316-023-1524. Allí podrás votar solo si tienes cédula de ciudadanía. Ten en cuenta que solamente puedes hacer uso de un canal de votación, que puede ser Chatico, Tarjetón Físico o la plataforma. Debes decidir solamente por las propuestas de una localidad. Puedes votar por al menos una o máximo seis propuestas que quieras que se implementen. Así que no lo olvides, en Bogotá tú decides en qué se invierten los recursos públicos.